Muy buenas noches, amable auditorio. Les doy la más cordial bienvenida a este subprograma MBM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con Gustavo Gutiérrez. ¿Qué tal tu fin de semana? Hola, ¿qué tal Nayeli? Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto igual estar a tu lado. Bienvenidos todos a este subprograma de MBM Deportes. Este fin de semana, bueno, pues de cierta manera, pues como que Dios Tlaloc no dejó desarrollarse algunos encuentros deportivos, pero estamos con la mejor actitud y bueno, pues por ahí tuvo su trabajo Alan Pacheco y Jair Toledo con respecto, pues algunas actividades que sí se pudieron desarrollar. Así es que, bueno, pues enhorabuena para esto y bueno, hoy un día muy especial. Estamos de rosa hoy, Nayeli. Claro que sí, estamos de rosa porque bueno, estamos apoyando al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama que precisamente fue ayer, pero todo el mes pues vamos a estar apoyándolo por supuesto para inducir a las mujeres que se hagan una autoexploración. ¿Verdad, Gustavo? Es correcto y bueno, pues como yo, bueno, como estábamos platicando precisamente, bueno, cada 30 minutos se detecta una persona con cáncer de mama y cada 90 minutos fallece una persona, una dama con esta enfermedad. Dama o caballero, así es que por favor hay que asistir al médico y hay que estar constantemente pues checándose. Así es, Gustavo, así es que invitamos a todas nuestras amigas que después de los 20 años se hagan esta autoexploración. No te quitan más que unos 15 minutos seguramente. A veces invertimos más tiempo en otras actividades cuando en la noche o en el tiempo que tú tengas disponible hagas esta autoexploración. Aparte de que en las redes sociales pues hay algunos ejemplos de cómo debemos hacernos. Tienes mucha razón y bueno, a partir de los 20 años, como ya lo comentabas, y si no hay ninguna enfermedad o alguna detectar precisamente algún dato como estos, pues después de los 25 años tratar de hacerse un chequeo general. Así es que hay que estar pendientes y hay que estar precisamente en contra del cáncer de mama. Hay que explorarse. Así es que vamos a iniciar con nuestro programa. ¿Te parece Nayef? Claro que sí, Gustavo. Pues vamos a dar las redes sociales. Si usted quiere dar, quiere hacer algún comentario, quiere usted mandar algún saludo, puede usted hablar al teléfono del estudio que es el 205-6300. Usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes, donde usted nos puede etiquetar algún evento deportivo que se acerca, alguna foto, darnos un like. En el Twitter aparece Gustavo como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde puede usted seguir toda nuestra programación. Bueno, pues muchísimas gracias por estar siguiendo este programa de MVM Deportes y vámonos rápidamente a nuestra actividad deportiva. Bueno, resulta ser que este fin de semana, pues el equipo, Panteras del Valle, fueron derrotados. Pero ¿qué les parece si nos vamos a esta nota del básquetbol? Acompáñenos. El sábado pasado se llevó a cabo el segundo partido de la final del circuito estatal de básquetbol ante Quera, entre amigos mazatecos y Panteras del Valle, en la que los provenientes de la cañada ganaron este espectacular encuentro. Luego de perder el primer partido en la capital oaxaqueña, amigos mazatecos hicieron sentir su localidad al equipo rival, pues dejaron la pizarra 71 a 73. De esta manera, este fin de semana en la capital oaxaqueña, se disputará un tercer y definitivo juego entre estas dos escuadras, donde se conocerá el nuevo monarca del circuito estatal de básquetbol ante Quera. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues ahí está precisamente el dato del básquetbol semiprofesional. Pues amigos mazatecos de Huautla de Jiménez le dieron cuenta, nada más y nada menos que a Panteras del Valle, en un resultado muy apretado, 73 tantos a 71, a favor del equipo de Huautla. Aquí hubo unos detalles muy grandes, Naye. Una, no asistió el capitán del equipo por parte de Panteras del Valle. Dos, fueron expulsados el amigo Kenneth Washington por llegar a las cinco faltas, fue expulsado en el tercer periodo. Y también fue expulsado BJ de este encuentro por un conato de detalle, precisamente con unos jugadores de Huautla. Así es que se quedaron sin estos dos extranjeros, vino el team mexicano, el team oaxaqueño, toda la banca oaxaqueña trató de levantar, de enderezar la nave. No fue suficiente y bueno, al final de cuentas fueron derrotados. Así es que este fin de semana tenemos actividad de básquetbol aquí en Oaxaca. Sí, caray, qué pena por ellos. Pero de cualquier forma, pues bueno, las faltas tenían que de alguna manera tener un castigo. Pues surgió esto lamentablemente para ellos, pero esta semana se va a definir el campeón, el monarca. A ver, ¿quién será, verdad, Gustavo? Pues de cierta manera los dos son un super equipazo, dos gigantes por parte de Huautla Jiménez y tiene también dos pequeños gigantes, más o menos así como de unos 65, unos 60. Dos chaparritos de Huautla Jiménez que están jugando. En este equipo también va a estar dominado el nomato del año, un jovencito de 17 años que la verdad tiene una actividad muy buena con Huautla. Y por parte de los Panteras del Valle, pues por ahí va a estar el MVP por parte de las Panteras del Valle, pues nada más, nada menos que para el amigo Washington, este tremendo jugador que está teniendo una gran actividad. Este viernes, este sábado, en punto de las 19 horas, en el gimnasio universitario, acá en Seúl, va a ser el encuentro en punto de las 7 de la noche. Antes va a haber precisamente un encuentro de silla de ruedas, de básquet, precisamente para deleitar al público y apoyar precisamente a tres jugadores nacionales que están con la selección mexicana de precisamente de silla de ruedas. Así es que va a haber esta actividad y se van a premiar a la mitad de encuentro. Enseguida la entrada, pues ustedes ya saben, para los adultos, 40 pesos y va a estar la entrada para los chiquitines donde van a apoyar también algo. Ahí los, el equipo de Panteras del Valle van a llevar una lata de atún para que entren precisamente los pequeñines menores de 15 años hacia abajo. Todos con una lata de atún. Exactamente, así van a entrar. En caso que no lleven, pues ahí mismo van a vender las latitas de atún. Pues perfecta información, Gustavo. ¿Qué te parece si vamos a nuestra siguiente nota de la ruta Don't Heal? Con la participación de 50 pedalistas, se llevó a cabo en el Cerro del Fortín el Campeonato de Ciclismo de Montaña, denominado Ruta Downhill. En esta especialidad, los participantes superaron los obstáculos, tanto naturales como artificiales. ¡Venga, Manuel! Adrenalina, velocidad y sobre todo pericia, enmarcaron este certamen, pues los especialistas en el pedal realizaron espectaculares saltos. ¡Venga, Irving! En esta competencia, hubo accidentes, ya que los pedalistas arriesgaron su integridad física al tratar de superar los obstáculos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Tranquilo que choco es! ¡Vale! 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 ¡Vame a la atención por ahí! Ve! Cabe señalar que el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, destacó que en el mes de noviembre se va a efectuar otro campeonato con las mismas características. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Pues ahí está, fíjate que los obstáculos pues bien pasados por todos los participantes que aproximadamente fueron 50 atrevidos pedalistas porque pues bueno, precisamente todos sabemos que este fin de semana estuvo muy lluvioso y pues obviamente en el cerro del Fortín pues estuvo un poco lodoso, sin embargo pasaron los obstáculos, hubo algunos accidentes pero siempre ante todo tuvieron muchísima actitud todos los participantes y hubo mucho aficionado, mucha porra, como se ve en la nota, ¿verdad? Es correcto, fíjate que llegaron participantes de Puebla, Veracruz y claro el centro de Oaxaca alrededor de 50 a 60 participantes, todos estuvieron totalmente latentes entre ellos un accidente, tuvimos la oportunidad de verlo ahorita este joven tuvo que dar al hospital de especialidades, una fractura en la clavícula izquierda tremendo golpe el que se dio, pero al final de cuentas de eso, otros pequeños detallitos ahí dos, tres golpes atrevidos que querían brincar precisamente inexpertos porque seguimos en la nota algunos expertos que brincaron sin ningún problema y los que no se atrevían se bajaban y ahora sí que pasaban por la orillita, ¿no? Pero al final de cuentas esto fue contra reloj, fue contra tiempo y enhorabuena para los ganadores de este certamen que la verdad estuvo de lujo y este mes de noviembre será otra participación precisamente del downhill de este deporte que la verdad está muy extremo y muy bueno este Naye. Claro que sí, pues vamos a nuestra siguiente nota. Claro que sí, vámonos con la selección precisamente femenil, acompáñenos. La selección mexicana femenil de fútbol destrozó 10 a 0 a Martinica en el Toyota Park y con esta victoria las mantiene con vida en el campeonato de fútbol femenil 2014 de la CONCACAF. Luz Duarte con dos goles a los minutos 28 y 49 y Mónica Ocampo con otro para el 75 y 87 fueron las figuras del tricolor. Después del triunfo, el técnico Leonardo Cuellar dio descanso a todas las mundialistas y brindó su confianza a la sangre joven en su cuadro titular. El conjunto azteca luchará por su pase a las semifinales en Washington el próximo martes contra Jamaica. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues este próximo martes, pues se estará arrancando precisamente la actividad del fútbol femenil, la selección, pues se estará enfrentando a Jamaica para precisamente tratar de ganar y pasar a la siguiente fase donde bueno, antes de todo esto derrotaron 10 goles precisamente a sus milagros. Sí, así es, se está destacando mucho la selección mexicana. Y precisamente este martes, como bien dices, en Washington en punto a las 18.30 aproximadamente, pues se estará dando este duelo contra Jamaica que bueno, tenemos que tomar en cuenta que Jamaica tanto como nuestra selección mexicana tienen tres puntos. Entonces ojalá que nuestra selección pase a la siguiente ronda para poder tener su pase al Mundial 2015. Fíjate que gran actividad, ¿no? Así es que el amigo Cuellar va a tener que echar toda la carne al asador, tratar de trabajar con estas damas y de salir adelante. Esto me hace recordar precisamente a esta jugadora Marigol, donde de cierta manera llegaron al Mundial con esta jugadora tremenda Maribel Domínguez, gran actividad. Y ahora bueno, pues precisamente ella está en el estado de Oaxaca, lo vamos a comentar en un momento más. Así es que pues enhorabuena para estas jugadoras que esperemos y derroten a Jamaica en este gran encuentro. Seguramente sí, la verdad es que se han destacado mucho la selección mexicana, así es que seguramente les va a ir muy bien. Así es que vamos a estar bien pendientes este martes a las 6.30 a ver qué tal les fue, ¿no? Pues ojalá y les vayan muy bien estas jugadoras. Y en otra de las notas, rapidito te comento que Emilio Velázquez, siguiendo precisamente la carrera Panamericana, pues anda como líder todavía, ¿eh? Después de que arrancaron precisamente en Veracruz, llegando a Oaxaca, aquí quedó en primer lugar en su llegada a la riva aquí al estado de Oaxaca este fin de semana. Y bueno, pues ahí siguieron su evento y donde están ahorita en el estado de México, ahí en Toluca, bueno, pues también llegó uno de los primeros lugares. Así es que en contratiempo, este señor Emilio Velázquez está teniendo una gran participación en la carrera Panamericana y por ahí tuvo una entrevista donde él comenta de que, pues él quiere ganar este torneo, o mejor dicho, este evento del automovilismo a la carrera Panamérica tan tradicional que inició desde el año, desde 1954. Y bueno, pues ahora, pues teniendo esa oportunidad en estos años, en el siglo XX, pues una gran oportunidad para Emilio Velázquez, ¿no? Pues aprovechando de que estás dando estas notas tan relevantes, pues precisamente también Paola Longoria, pues perdió, fíjate, después de cuántos años lleva 37 títulos. Y ella por primera vez perdió ante una estadounidense, precisamente también en Estados Unidos. ¿Cómo ves, Gustavo? No, pues qué te puedo decir en este aspecto, pues tratar de tantos años llevar el triunfo y ahora es derrotada, pero es parte del deporte, así es que lo mejor de lo mejor a cada uno de estos deportistas. Pues vamos a mandarle también de todas formas, pues nuestra mejor vibra, ¿verdad, Gustavo? Pues de eso se trata, así es que vámonos a nuestro primer corte y después del corte continuamos con más deporte.